Socios e hinchas del club, estamos detrás de un gran sueño. Necesitamos de tu colaboración. Venimos trabajando para la recuperación de la pista de baldosa y la canchita de papi fútbol del club. Argentino es la Correa Sá, la Mitre, la Manuela Sáez. Es cada esquina, cada plaza. Argentino es la academia, el taladro, el bolistón, el albiceleste. Argentino es el fútbol como la vida, color de albiceleste. Falta poco para cumplir este sueño. Por eso te invitamos a comprar tu metro cuadrado. Acercate y participá en este gran sueño.